Por primera vez Guerrero acudirá a una Olimpiada Nacional en béisbol y lo hizo a costa de una blanqueada propinada Tlaxcala. Al celebrarse la fase regional de Olimpiada, donde solo participaron estas entidades ante la declinación de Morelos, Ciudad de México y el IPN, la mesa estaba puesta para que la entidad anfitriona volviera a la justa multideportiva después de varios años, sobre todo al enfrentar al rival más débil. Pero esta tradición de otros regionales no se repitió y lo que enfrentaron los peloteros tlaxcaltecas fue a unos guerrerenses que poco importó viajar por más de 10 horas un día antes y estar frescos, con ánimo y garbo en el diamante. Así en la categoría Junior, 15 y 16 años después de lograr emparejar el score a cuatro carreras en la cuarta entrada, Tlaxcala, producto de una serie de errores, permite en la quinta un rally de cuatro pases a la almohadilla y tres más en la sexta para caerse y solo lograr en la octava una más para dejar el marcador favorable a la visita, 11 carreras a seis. En la lona de responsabilidades pese a mostrar una baja en su picheo, Josué Guzmán Abarca dejaba ganado el partido. Sin duda el resultado dejaba cabizbajo al entrenador Luis Flores Conde. Sí, mira, desafortunadamente así es el béisbol, tuvimos tres errores claves, el marcador no fue abultado, el movimiento de picho a lo mejor fallamos un poco, pero creo que hay otros factores que determinan también que no sea el marcador tan favorable. ¿Qué hacer? Sobre todo para seguir trabajando y pues seguir desarrollando más el béisbol en esta ciudad. Mira, tenemos falta de responsabilidad de los muchachos, algunos faltaron mucho de entrenamientos, también cuenta la porra, creo que la tuvimos en contra, desafortunadamente estamos en Tlaxcala y en lugar de recibir cosas buenas, aplausos, nos están gritando y creo que no es favorable. El pitcher que cargó con la derrota Ulises Avendaño Mier habló de esta caída. Sí, pues hicimos lo posible en el terreno de juego, se hizo lo que pudo, me voy satisfecho con el resultado, creo que venía fuerte Guerrero, se llevó la victoria, me voy contento. Sí, pues hubo errores que nos costaron el juego, porque creo que los errores cuestan mucho la vida y fue el juego el que nos costó. Por su parte, el manager del equipo visitante, Javier Abrantufiño, se mostró complacido con el resultado de este equipo que logró la hazaña de meterse por primera vez a la siguiente fase. Así es, venimos preparando este equipo dos años, por fin se nos da la victoria, por fin logramos el pase histórico, es la primera vez que Guerrero logra el pase a Olimpiada Nacional y pues muy padre que haya sido aquí en Tlaxcala. Seguir trabajando con ellos, están compitiendo cada quien en su lugar y en sus municipios, están participando en las ligas municipales y de ahí se conformó la selección y seguir trabajando en ello. Antes el equipo tlaxcalteca de 13-14 años de igual forma es derrotado por su similar de Guerrero dos carreras a cero, al respecto el entrenador Israel Vázquez Narváez, expone. Sí, tristemente, créeme que es una preparación muy ardua la que hemos llegado a tener en este proceso con estos niños, digo, no hay excusas, mi equipo era chico pero digo, hay que prepararse más todavía. ¿Qué le faltó en esta ocasión? Mira, en estas categorías por lo normal siempre uno como manager busca llevar niños ya que estén cumpliendo casi los 14 años o ya estén cumpliendo los 15 años, casi rasguñando ya los 15 años. Mi equipo va entre los 12 años y 8 meses, iba con mi categoría chica, pero digo, no cae el ánimo, nosotros nos vamos a seguir preparando para ir todavía mejor para el siguiente año. No había más en las instalaciones del Centro Regional de Alto Rendimiento de Tetla que en esta ocasión dejaba la celebración para otro momento.